El pueblo de Campechuela patentizó su compromiso de seguir defendiendo las conquistas alcanzadas en acto de reafirmación revolucionaria celebrado el pasado sábado en la plaza Eduardo Saboric de ese territorio. En la cita, presidida por los miembros del Comité Central Federico Hernández y Yanay Cicapó Nápoles, así como Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial, se defendió las más identitarias esencias de amor a la patria y al proyecto socialista. Desde la oratoria y las diferentes manifestaciones artísticas, se condenó el bloqueo económico y financiero que afecta al pueblo cubano por más de seis décadas y las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos, cuyo fin es socavar a la revolución. En la tribuna antiimperialista, que contó además con la presencia de trabajadores destacados de servicios comunales, entre ellos el héroe del trabajo Teobaldo de la Paz, se patentizó la firme posición de las nuevas generaciones de cubanos de participar en tareas concretas que aporten al desarrollo de la sociedad cubana con una convicción humanista y solidaria. De ser los primeros en cada tarea, prepararnos para ser futuros médicos, maestros, constructores, científicos, músicos o cualquier otra dama que tenemos la oportunidad de estudiar y hoy la máxima dirección del país confía en nosotros. En Campechuela, tierra de gente buena, llena de amor y patriotismo, se ratificó el compromiso de trabajar y aportar desde los diferentes sectores al desarrollo de la provincia y la nación. Jorge Luis Ríos, en directo.